¿Qué es la Universidad Nacional de Misiones? Bueno, nosotros en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones organizamos un foro de debate, dos jornadas entre ayer y hoy. Hoy viene el doctor Salvareza como para hacer un cierre en la parte de ciencia y tecnología para debatir en el marco universitario, que nos parece un marco propicio porque es plural, abierto, sin restricciones ni partidarias ni ideológicas, la Argentina que viene, en un marco donde ya tuvimos una elección provincial donde claramente la sociedad misionera rechazó o respaldó, según como lo querramos ver, pero está claro que rechazó un modelo nacional que nos provoca una situación de crisis en la universidad sin ninguna duda por el ajuste presupuestario, por los recortes a las becas estudiantiles, por los recortes a los gastos de funcionamiento, pero mucho más que eso ha producido una emergencia social en toda la Argentina, pero también en la provincia de Misiones, en términos de indicadores básicos como pobreza, situación de indigencia, que indigencia es un eufemismo para hablar de hambre. Entonces digo, me parece que como universitarios nos sentimos comprometidos con esa situación y en un momento en que la sociedad está de cara a las próximas elecciones, donde va a tener que definir el proyecto de país, de sociedad, de economía, de producción, de trabajo, de ciencia, de educación y salud para los próximos años. Entonces, otra vez nos pareció hacer eso desde la universidad, comprometiéndonos como universitarios en el debate, no es que pensamos dar ninguna receta a nadie, pero sí nos parece interesante la oportunidad para debatir de cara a esta situación y en una situación de emergencia presupuestaria en la universidad, pero insisto, mucho más grave y preocupante la emergencia social y productiva que estábamos padeciendo en todo el país, y bueno, y particularmente a nosotros en Misiones. Exacto. Roberto, le voy a preguntar primero en su faz de investigador, como ex presidente del CONICET, y luego pasaremos a lo que es la política en sí, cómo afecta la vida de los argentinos. Usted que está en Buenos Aires lo ve muy de cerca también con lo que pasa en el conurbano bonaerense seguramente. En principio, cuando asumió en 2015, en diciembre de 2015, como diputado, ¿en 2015 asumió como diputado? No, en 2017. En 2017. Pero ya en 2015, al cambiar el gobierno, usted dejó de ser presidente del CONICET, que es, vamos a contarle a la gente, el organismo que agrupa a los investigadores de la Argentina, el que les facilita el presupuesto para que puedan llevar a cabo su trabajo. ¿Qué nota hoy del CONICET? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo están los investigadores hoy? Bueno, nosotros teníamos durante, yo te diría el periodo 2003-2015, una expansión del sistema científico y tecnológico de nuestro país. Argentina tenía 1,4 investigadores cada mil habitantes, y en el 2015 llegamos a 3 investigadores cada mil habitantes. Un número muy bueno, el mejor de Latinoamérica, logrado porque hubo un apoyo de Néstor y Cristina Kirchner al desarrollo, una apuesta a la ciencia como un valor para la sociedad. Pero para que tengan una idea de los oyentes, faltaba muchísimo avanzar, porque los países más desarrollados, como Estados Unidos, tienen 8 investigadores cada mil habitantes, Australia tiene 9, Israel tiene 14. Entonces, se hizo un esfuerzo muy grande, y había que seguir expandiendo el sistema para tener la capacidad de los recursos humanos capaces de que Argentina pudiera enganchar con esta economía del conocimiento, que es la que hoy se pone en juego. Hoy lo que vale en las sociedades es la capacidad para innovar, para hacer tecnología, para buscar soluciones inteligentes. Bueno, lo que hemos encontrado a partir del gobierno de Macri ha sido absolutamente el opuesto, dejando al mismo ministro, cosa que ha llamado la atención, dejó al mismo ministro para garantizar las políticas de Estado, y en realidad lo que ha hecho, ha desinvertido en el sistema de ciencia, el CONICETE sin presupuesto, con becarios jóvenes que terminan su tesis y están yendo al exterior, porque no tienen lugar acá para poder continuar sus investigaciones, proyectos que no tienen dinero para funcionar, con una científica que va a pedir plata a un concurso. Sí, programa de televisión. Claro, va a pedir a ver unos pesos para ver si puede mantener su proyecto en funcionamiento, con los institutos de investigación que difícilmente pueden abrir las puertas porque no pueden pagar la limpieza ni la seguridad. Entonces estamos en una crisis muy grave que no solo es en el CONICET, en el INTA no se puede investigar porque no hay dinero para los proyectos, en el INTA las camionetas para salir al campo no tienen plata para el combustible, en el INTI despidieron 700 personas, 250 despedidos y otros que no los hicieron con retiro voluntario. Todos los organismos de ciencia y técnica están hoy en día afectados por este ajuste brutal que ha hecho el gobierno en el sistema de ciencia, en el sistema universitario, tal cual lo mencionaba Javier, pero también en áreas clave de la sociedad como es salud y educación, que hoy en día también pagan el pato del ajuste brutal que se está llevando a cabo. Bueno, eso le quería preguntar. ¿Dejó de invertirse en ciencia y tecnología para ese dinero volcarlo a otras áreas sociales o directamente no se está volcando en ningún lado? No, a ver, vos fijate que nosotros avanzamos con la concepción de Macri de reducir el déficit fiscal como la gran necesidad del país, pero el dinero que se deja de gastar en salud, educación, ciencia y en el bienestar de los ciudadanos es para pagar deuda externa porque lo que es el déficit financiero del país ha crecido. Entonces, nos achicamos como Estado pero terminamos todos los años pagando sumas enormes de intereses en servicio de deuda que va a parar el extranjero. Se han fugado de la Argentina 67.000 millones de dólares en los 3 años de Macri. ¿Eso es deuda de los argentinos? ¿Alguien la tiene? ¿Alguien tiene un dólar de esos que se fueron? ¿Dónde están los dólares que se fugaron? ¿Qué sirvió para la economía argentina? ¿La deuda que se tomó? ¿Dónde está? Entonces, pagamos los intereses de deuda y desfinanciamos todo el Estado. Y ahí vemos el problema de la universidad, el problema del CONICET, el problema del INTA, pero también el problema de los hospitales. Vemos también el problema de las vacunas que están faltando. En muchos lados faltan las vacunas. En misiones faltan. Bueno, ahí tenés un tema concreto. Las que tienen que enviar el gobierno nacional faltan. Claro, porque son programas, los programas nacionales de salud, tenés enfermedades infecciosas, el tema de las vacunas, bueno, todo eso se recorta. Entonces, el Estado deja de poner el dinero y lo que tenemos son carencias, ¿no? Carencias en salud, en educación, programas, bueno, el progresar, ustedes se han visto, un programa nacional para facilitar, bueno, es casi difícil poder conseguir un progresar. Te piden mil cosas. Bueno, el área de discapacidad, bueno, montones de cosas. ¿Dónde está? El déficit cero, pero no es porque el Estado se está saneando, porque nos crece enormemente la deuda de pago de servicios de la deuda. Bueno, este... Y dentro de poco vamos a tener que elegir otra vez, Roberto, entre las diferentes opciones que ya han quedado más claras, ¿no? Ahora ya sabemos que estará Alberto Fernández con Cristina, que estará Macri con alguien que antes estaba en el espacio de ustedes. ¿Hasta hace 48 horas atrás? Sí. ¿Se podría decir? No, yo diría que no. Digo en los papeles. En los papeles, sí. Por ahí no en los pensamientos y en las acciones, pero en los papeles. Exactamente. Bueno, Lavagna, Urtubey, Del Caño, creo que con... Romina del Plá. Con Romina del Plá. ¿Cuál es la opción que usted... Bueno, supongo que va a decir que Alberto, Cristina, es la mejor opción para sacar al país de esta situación en la que estamos producto de estas decisiones que se han tomado en los últimos años? Sí, bueno, nosotros estamos construyendo este Frente de Todos, que ya tiene una adhesión de muchos partidos políticos, de muchos dirigentes políticos, porque ya no estamos en un tema de kirchnerismo, antikirchnerismo. Estamos en un problema de salvar al país. Hoy en día la Argentina marcha hacia una crisis formidable, tremenda, de la cual la va a sacar la voluntad de los argentinos y de la clase política de alinearse detrás de objetivos que hagan que la vida de los argentinos sea mejor. Por eso creo que ha sido de enorme generosidad, de enorme valentía este hecho de convocar a todos, de dejar de lado pequeñas diferencias, diferencias ya era de lo partidario, de lo interno, para decir, bueno, ¿cómo vamos a sacar cuando en octubre cambie el gobierno, cómo vamos a sacar esto adelante? ¿Qué vamos a hacer con esta deuda que, como te decía, nos está consumiendo los recursos del Estado? Entonces me parece que la convocatoria que se hace de nuestro espacio, de este Frente de Todos, es exactamente para esto. Salvemos a la Argentina, porque con este rumbo, que es el de Macri y el de ahora, este personaje Pichetto, va en esta dirección que los argentinos lo han vivido, lo han comprobado, lo ven en los negocios cerrados en posada, o cuando cierra una fábrica, o cuando tienen 7.000, 8.000 empleos menos en la UOCRA, y hablo por decir algo de acá, de emisiones, pero en toda la Argentina el panorama es el mismo. Entonces, ¿vamos a seguir este rumbo? ¿Vamos a seguir apostando a Macri? ¿Vamos a seguir apostando a este modelo? ¿O vamos a dar un giro a esto? ¿Vamos a tomar políticas coherentes de crecimiento? ¿Volver a poner a la Argentina en funcionamiento? ¿La industria en funcionamiento? Está al 50%. Tenemos que ponernos en marcha. La Argentina en marcha. Bueno, nuestro Frente propone eso. El conurbano bonaerense es probablemente uno de los sectores donde más pobreza existe. A su vez, las encuestas, y esto lo admiten desde el propio oficialismo, dicen que es el lugar donde mejor posicionado está Cristina, el Frente de Todos ahora, ¿no? Alberto, Sergio Massa que se ha sumado. ¿A qué le atribuyen eso, Roberto? Bueno, históricamente el conurbano ha sido fuerte para lo que es el peronismo. Hablo yo del peronismo real, peronismo que interpreta realmente la inclusión social, el estado de bienestar. Tanto es así que en las elecciones del 2017, 4 millones y pico de votos, su mayoría del conurbano. Bueno, creo que por otro lado es el que está sufriendo más las consecuencias, ¿no? Porque las pymes, que es un sector con alta densidad de pymes, en el cual, ustedes saben la realidad de las pymes, tarifazos, importaciones indiscriminadas, bueno, todo esto ha repercutido en la actividad de las pymes y de la industria, y ese sector tiene fuerte incidencia en lo que es la actividad del conurbano bonaerense. Sumale a este tema el tema que también hay todo un sector de agricultura periurbana, de pequeños productores, que son los que le dan el 70% de los alimentos a esa zona, que también está en crisis. El Estado ha dejado de financiar todo lo que es agricultura familiar, así ha salido de los programas. Y también tenés hoy en día lo que es las jubilaciones, las asignaciones universal por hijo, el aumento indiscriminado del transporte. Bueno, la gente del conurbano mucha trabaja en capital, tiene que cargar la sube y la sube se carga y descarga rápidamente. Yo viajo en transporte urbano normalmente, vivo en La Plata, viajo en el Roca o viajo en el colectivo y es cargar la sube cada 3 días, antes la cargaba cada 15 días. O sea, me parece que estamos en una situación de una gravedad social muy fuerte y si no ponemos en marcha todo el sector industrial y las pymes en el funcionamiento, esto no se soluciona, la recesión va a continuar. En el objetivo de que Alberto, como presidente de la Nación y Cristina, como dice el presidente, lleguen eventualmente en primera vuelta o en el balotage, es fundamental que el espacio político al que pertenece gane la provincia de Buenos Aires. ¿Qué manejan ustedes de los números de Buenos Aires, las encuestas que hay hoy? Bueno, las encuestas que hay muestran una paridad muy grande entre la gobernadora Vidal, que va a ir con su vicegobernadora, Salvador, creo, y la fórmula nuestra, que es Axel Kicillof y Magario. Nosotros lo que estamos viendo es que ellos tienen un fuerte retroceso en ciudades donde habían compensado el voto del conurbano. El conurbano tradicionalmente es favorable a nosotros. Ciudades como Mar del Plata, La Plata o Bahía Blanca son ciudades donde tenemos déficit en cuanto a apoyo. Sin embargo, las encuestas que están dando es que ahí están perdiendo un apoyo muy importante. Con lo cual se está dando cifras que yo te diría que en cualquier momento podemos estar por encima de algún punto. En este momento yo te diría que hay paridad. En la fórmula estamos lejos todavía, ¿no? De agosto para tener la PASO y para tener una primera encuesta, gran encuesta, porque la PASO no es otra cosa que eso. Y finalmente llegar a octubre a lo que sería la primera vuelta y esperemos que única. Ahora, todas estas encuestas se hicieron antes de que Sergio Massa se una al espacio, ¿le aporta Massa en Buenos Aires? Supongo que sí, que es el lugar donde más fuerte debe estar Massa, ¿no? Sí, Massa aporta porque Massa tiene territorio, tiene intendentes, tiene también un aparato político en la provincia. Pero yo creo que lo más importante del acercamiento de Massa va hacia la gobernabilidad. Es decir, un gobierno que surge en octubre va a tener que restañar todo el daño hecho estos tres años y medio. Y va a tener que tener un fuerte respaldo político. Por eso creo que el tema es, para mí, más importante es contar con los líderes políticos encolumnados detrás de una salida programática para que Argentina se ponga en marcha. Yo no lo miro tanto desde lo electoral, que aporta, pero lo estoy mirando más con la perspectiva de la gobernabilidad de la Argentina, del hecho de que Argentina pueda volver a ponerse de pie y volver a empezar a producir, que es el gran problema que tiene hoy la Argentina. La construcción sería de un convenio, un contrato, un consenso social, multisectorial, donde estén sindicatos, organizaciones empresarias. Me parece que ese va a ser necesario y creo que toda esta cantidad de incorporaciones que va teniendo el frente de todos apunta hacia eso, pensando en lo que viene, que va a ser muy difícil también. Gortari, usted pertenece también al sector que el gobierno de alguna manera ha denostado, el de las universidades. De hecho, la gobernadora de Buenos Aires en su momento dijo ¿para qué tantas universidades nacionales si los pobres no llegan a las universidades? Entonces, ¿cuál es la realidad hoy del presupuesto, del apoyo a las universidades nacionales en el país y en el caso de la suya, donde fue rector y ahora es docente? Sí, en primer lugar que los pobres de emisiones llegan a la Universidad Nacional de Emisiones, por suerte y con una clara política desde la universidad de generar condiciones materiales a través de comedores, albergues, becas de salud, el boleto educativo gratuito que instaló la provincia. O sea, digo, hay una serie de factores de apoyo material que permiten eso. Y en relación a lo que vos me preguntás, todo el sistema universitario argentino, que son 56 universidades, casi 2 millones de estudiantes universitarios, bueno, ha sido desfinanciado también. Ha sido desfinanciado por la parte salarial en primer lugar, como ha sido todos los argentinos, pero además en todo lo que es becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento, pagar la luz, pagar el agua, pagar el internet, limpieza, seguridad, etc. Bueno, la rectora contaba en el último consejo superior, la actual rectora, que hace 5 meses que nos manda los gastos de funcionamiento. Están viviendo con la plata del año pasado. Sí, que por suerte nosotros tuvimos una universidad relativamente bien administrada que nos permite ir pedaleando la situación. Hay otras universidades que están en una situación mucho más crítica. Y otra vez, un poco tomando lo que decía el doctor Salvareza, es un sector clave pensando en las posibilidades o en las proyecciones de desarrollo de una sociedad. Si nosotros logramos que nuestros jóvenes transiten por la universidad, independientemente de la carrera que hagan, y a veces si la terminan o no, creemos que apuntamos o es como una base de apalancamiento a las posibilidades de desarrollo productivo, social, etc. Es como elemental. Entonces también estamos muy molestos como universitarios de esta situación. Primero, otra vez, la justicia como universitario en primer lugar, pero además como ciudadanos, porque vemos también como algunos chicos se nos caen, porque la familia, por más que tienen la educación pública gratis, el comedor gratis, la salud gratis, no lo pueden sostener. No lo pueden sostener más. Y eso se nota. ¿Cómo interpretaron aquella frase de María Eugenia Vidal? Los dos, digo, ¿no? ¿Saquemos las universidades y tenemos más gente sin capacitación para que puedan ser empleados nuestros, por ejemplo? Sí, yo creo que fue muy desafortunada, por ser elegante, pero también marca una concepción elitista de la sociedad, digamos. Hay gente que nació para ser pobre, como... Y no va a salir nunca de ahí, digamos. Como decía un general de la Revolución Libertadora del 55, el que nació peluquero va a tener su hijo peluquero y el que nació peón va a ser peón, su familia peón y el que nació en la familia... Y eso creo que se contrasta con la historia argentina que se caracterizó siempre por una movilidad social muy interesante, que es la que alentamos todos, porque digamos, si nosotros estamos acá es precisamente porque la universidad fue gratuita y pudimos estudiar. ¿Y usted cómo lo interpretó? Bueno, en la misma dirección yo creo que este gobierno tiene una mirada elitista. Vos te acordás también cuando dijeron que cómo era, le hicieron creer a un empleado de que podía comprarse un celular o un plasma. Hay una mirada de que realmente el Estado no debe gastar en estas cosas que son accesorias, porque por la qué va a gastar, va a poner plata si al final no llegan a la universidad, no se reciben. La verdad que expresa la ideología del gobierno y esto contrasta con lo que uno mira o piensa del desarrollo de las sociedades más modernas, donde la educación es un bien... Cuanto más estudiantes universitarios tenés, cuanto más doctores tenés, más graduados, más doctores, más potentes una sociedad. Se miden esos parámetros. Cualquiera que mira a la Argentina mira cómo son las universidades. ¿Son buenas? ¿Qué fortaleza tienen? Teniendo buenas universidades vos le garantizás a cualquier inversor extranjero que tenés capacidades para mantener una planta, para tener una inversión. Es contrario. No viene cuando vos sos un país subdesarrollado, que no tenés educación. Este país tiene y ha tenido históricamente la educación pública como un bien social y eso creo que ellos creen que es un gasto superfluo. Igual que lo vemos en el área de salud, ¿no? Cada uno arréglese la salud, los hospitales públicos los desfinancian. Total, van a la prepaga, la prepaga aumenta y la gente sale de la prepaga para irse a la de salud, a la pública, porque no tiene cómo pagarla. Sin embargo, es un círculo vicioso que lo único que hace es bajar la calidad de vida de la gente. La última que le hago, Roberto, ayer dijo el presidente Macri, de vuelta, este es el rumbo, este es el camino, paciencia, vamos a perseverar en esto porque vamos a ser felices. ¿Qué creen ustedes del espacio? ¿Qué significaría que vuelva a ganar Mauricio Macri? Bueno, que efectivamente lo que va a hacer Macri, lo ha dicho, lo mismo más rápido. Con lo cual vamos a tener otros cuatro años de derrumbe económico, de mayor crisis, vamos a seguir pronunciando el desempleo, va a seguir cayendo la industria y el Estado va a seguir pagando intereses crecientes de deuda, porque este modelo solo funciona pidiendo más crédito y jugando a la bicicleta financiera. Lo que nosotros estamos proponiendo es la antítesis de lo que dice Macri. Macri va por este camino y nosotros le decimos, este camino ya lo transitamos, este es el pasado. Él dice, no hay que votar al pasado pensando en los 12 años que nosotros gobernamos. Omite el presente. Claro, nosotros le decimos, el pasado es a donde nos conduce, porque es la Argentina agroexportadora de los 80, pero con una diferencia, de 1880, con una diferencia ahora tenemos 46 millones de argentinos que alimentar y no alcanza con el modelo agroexportador. Vamos a una crisis profunda y por eso llamamos a todos a esta confluencia que es el frente de todos.